vamos a ir a mateo capítulo 23 y verso 26 vamos a leer lo que dice y dice así fariseo ciego limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera se haga limpio creo que esta es una de las de las partes que menciona la escritura donde Jesús habló directamente al sector religioso de ese tiempo recuerde que teníamos como principal secta la secta de los fariseos los fariseos eran hombres que estaban dedicados a la torá a la ley y los profetas a los mandamientos del señor claro que en todo grupo en toda asociación hay personas con malas intenciones y hay personas con buenas intenciones y es ahí donde Dios está haciendo una exhortación para que los corazones puedan limpiarse porque dicho sea de paso el señor vino a salvar a todos él dice que vino por enfermos no vino por sanos porque no había ninguno todos estábamos enfermos de algo unos estaban enfermos de poder otros estaban enfermos de placer otros estaban enfermos de fama otros estaban enfermos del cuerpo etcétera todos nos encontrábamos enfermos por el pecado dice la escritura que no había ni un justo ni aún uno sino que todos habíamos sido destituidos de la gloria del señor de manera que cuando Jesús llega vemos a personas tanto buenas como malas intereses buenos e intereses negativos malos y perversos dentro de buenas aparentemente asociaciones vemos entonces como Jesús se refiere a los fariseos y le dice fariseo ciego recuerde que la palabra fariseo significa dedicado a dios de pronto alguna persona quiere ofender a otra le dice el fariseo religioso pero la palabra fariseo es correcta porque significa dedicado a dios quiere decir que una persona está consagrada en espíritu en alma en cuerpo para su señor es una devoción hacia la divinidad pero aún con todas y sus buenas intenciones vemos este sector religioso ser reprendido por jesús ser orientado por jesús y le dicen señor ciego limpia primero lo de lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera se haga limpio de manera que el señor estaba hablando de de ser introspectivos nosotros debemos ser introspectivos es decir mirar hacia adentro de nosotros cuáles son los pensamientos cuáles son los sentimientos cuáles son nuestros caminos evaluarlos para ver si están a la par de lo que nosotros anhelamos en dios para ver si dan la talla para ver si logramos llegar un poquito a lo que dios pide de nosotros recuerde que jesús tuvo muchos seguidores muchos inclusive después de que el señor partió creo que un gran sector de los fariseos fueron conversos al evangelio a través de los apóstoles entonces vemos que la semilla que el señor sembró dio fruto porque porque él quiere que todos los hombres se escuche bien él quiere que todos los hombres sean salvos no importa el sector religioso no importa el extracto social no importa la condición humana el nivel académico no importa la condición física la condición emocional lo que jesús quiere es que todos los hombres sean salvos es el propósito del eterno por eso envió dios a su hijo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna es por eso que jesús está dando una orientación una orientación acerca de lo que nosotros debemos hacer para poder dedicarnos a dios para poder agradar al señor para poder agradar a dios nosotros mis amados estudiantes hermanos y amigos antes de cualquier cosa debemos estar preocupados por parecernos a jesús debemos llorar porque no nos parecemos a jesús y deseamos con todo el corazón llegar a ese estándar a esa meta por eso la escritura nos habla de perfección algunos dicen la perfección nadie la va a alcanzar no señor discúlpenme la perfección debemos alcanzarla porque es un mandamiento eso es un hijo ser perfectos como nuestro padre los cielos es perfecto y la doctrina de perfección la encontramos en los apóstoles debemos alcanzar la medida la estatura del varón perfecto que es nuestro señor jesucristo de manera que somos perfeccionados si nos examinamos si somos introspectivo si tomamos en cuenta la necesidad de mirar hacia adentro antes de poder mirar hacia afuera yo no puedo pretender arreglar el mundo si yo no me encuentro en mi interior con una sanidad de parte de dios con una limpieza de parte del espíritu santo de dios mire que interesante vea conmigo jesús mis amados estudiantes quiere reproducirse en nosotros recuerde que el señor jesús en la última cena el señor tomó el pan lo bendijo lo partió y entonces lo entregó pedazo por pedazo a los discípulos diciéndoles ustedes van a ser uno conmigo cada uno de ustedes van a ser uno conmigo y yo necesito reproducirme en ustedes que el mundo vea que yo vivo en sus corazones que el mundo vea que yo habito en sus vidas era el propósito de la cena escuche bien que participásemos del pan que es su cuerpo que participásemos de la copa que es su sangre una herramienta eficaz y poderosa contra el pecado pero debemos de parecernos al maná que descendió del cielo el pan verdadero que descendió del cielo que es nuestro señor jesucristo por eso debemos parecernos más y más al señor jesús mis amados estudiantes quiere reproducirse en nosotros cuáles son los requisitos vamos a hablar de básicamente dos requisitos número uno estar dispuestos disposición 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 Dios no puede trabajar con nadie que no tenga disposición disposición estar dispuestos para todo en todo tiempo y con todo lo que nosotros tenemos y somos dispuestos 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 número dos debemos estar limpios limpios por dentro y todos mis amados estudiantes amigos y hermanos todos necesitamos hacer este mismo examen es un test de limpieza interior de limpieza interior todos necesitamos en algún momento este examen interior mire que tremendo es lo que sucede con los discípulos dice la escritura mis amados estudiantes marcos capítulo 14 verso 18 y cuando se sentaron a la mesa y comieron dijo jesús de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me ha de entregar wow jesús no podía dar la la el pan y no podía dar el vino a quien no estuviese no solamente dispuesto sino limpio es por eso que antes de participar del pan y participar del vino jesús le dijo a sus discípulos uno de vosotros me es contrario jesús dijo uno de vosotros es diablo y la palabra diablo mis amados estudiantes la palabra diablo significa el que se opone fíjese que interesante es el que se opone yo le pregunto mis amados quién es el que se opone el que se opone es el diablo es la palabra griega el que se opone diablo o diábolos de manera que jesús está diciéndole a los discípulos no todos aquí están limpios no todos están de acuerdo conmigo es más uno de ustedes me va a entregar a mí entonces lo que jesús provoca es que los discípulos se examinen a sí mismos antes de dar el paso antes de seguir avanzando antes de ir más allá porque de lo contrario nosotros nos convertiríamos no en fariseos sino en ciegos jesús le dijo a este sector religioso de los fariseos que estaban ciegos mis amados y los ciegos no saben a dónde van porque si un ciego guía a otro ciego dice que ambos van a caer en el ocho en el ocho se dese cuenta que tremendo es el peligro de no limpiarse interiormente si dejamos que se ensucie nuestro ser interior si dejamos que nuestra alma comience a estar manchada comience a estar sucia después va a llegar el punto donde va a quedar neutralizada la conciencia cauterizada y después todo lo que hagamos en apariencia será bueno una mente cauterizada no tiene conciencia una mente cauterizada está en camino de ser una mente reprobada se se corre el peligro de caer en una ceguera espiritual Jesús amaba a los fariseos por eso les predicaba uno de los más grandes frutos de la semilla del evangelio fue Pablo pariseo de fariseos dice Pablo que él superaba a sus contemporáneos o sea que Pablo mis amados era cosa seria algunos le llaman asesino le llaman perseguidor pero pero en el celo de él perseguía a la iglesia en el celo de él porque las cosas se hiciesen según los fariseos fue por eso que cuando esta semilla brotó en el corazón de este hombre se convierte en uno de los mayores apóstoles porque porque trabajó más que los que anduvieron con el señor se da cuenta entonces mis amados estudiantes es importante que los que servimos al señor los que van a servir al señor hagamos un examen introspectivo que cosas necesito cambiar en el verso 19 de marcos 14 19 los discípulos comenzaron a examinarse y a decirle a Jesús seré yo yo le pregunto yo le pregunto se conoce usted a sí mismo haga de cuenta que usted se encuentra sentado usted y yo nos encontramos sentados en la mesa con Jesús sería usted capaz de decirle señor seré yo espérate se me hace que no te conoces entonces se me hace que no nos conocemos entonces será que seré capaz de hacer esto seré yo señor el que te va a entregar y todos caminaron por la misma senda todos seré yo señor seré yo señor solo hubo uno que que habló diferente y fue el traído dijo seré yo maestro fíjese que elegancia que elegancia seré yo maestro dijo dijo voy a hablar diferente que los demás porque los demás no saben hablar pero yo si voy a hablar y los voy a apantallar seré yo maestro y Jesús le dijo tú lo has dicho en otro evangelio dice así pero el marco dice el que meta su pan en mi plato y ahí va judas a meter el pan en el plato dice que comió y entonces satanás entró en judas y judas fue el traidor pero yo quiero decirle algo la biblia dice que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos ¿por qué? porque engañoso es el corazón más que todas las cosas ¿quién lo conocerá? sino sólo tú oh Jehová él es el que conoce nuestro corazón nuestros pensamientos nuestros sentimientos él es el que conoce todas las cosas dice dice el apóstol Pablo en su carta a los gálatas a los de Galacia le dice en el capítulo 4 verso 19 hijitos hijitos míos que vuelvo otra vez a estar de parto por vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros he ahí la necesidad de que debemos parecernos parecernos a Jesús cada día más y más no podemos ir en una involución recuerde que evolución significa avanzar hacia adelante pero involucionar significa retroceder hacia atrás no podemos a estas alturas de la vida mis amados hermanos amigos y estudiantes no podemos nosotros retroceder no podemos ser cristianos que viven de las glorias pasadas cuando yo era hacía y decía dice Pablo que él vuelve a sufrir dolores de parto hasta que Cristo oiga la la palabra apostólica hasta que Cristo es no desistir no detenerse hasta que Cristo sea formado en vosotros Pablo dice muero cada día cada día cada día cada día muero hasta cuando hasta que Cristo sea formado en vosotros el salmista dijo no descansaré hasta despertar a la semejanza de él no descansaré no daré sueño a mis ojos hasta que despierte a su semejanza recuerde que en la pascua se comía un cordero que representa hoy la administración de la santa cena para la iglesia pero la sombra era un cordero que había que comer hierbas amargas pan sin levadura y el cordero mis amados era un sacrificio lavado y después quemado al fuego ciertas partes del animal y lo primero era la cabeza después las piernas y después las entrañas que tienen su representación porque la cabeza son los pensamientos las piernas son nuestros caminos y las entrañas son nuestros sentimientos que tienen que ser lavados por la palabra y quemados por el fuego del espíritu es decir nuestros pensamientos tienen que pasar por el fuego y lo que no es de Dios se va a quemar nuestros caminos tienen que ser pasados por el fuego y nuestros sentimientos tienen que ser pasados por el fuego hasta cuando hasta que Cristo sea formado en vosotros se da cuenta cuánta necesidad tenemos de ser lavados y colocados al fuego del espíritu ser lavados con la palabra es el pensamiento los pensamientos que divagan la fe de pronto en esos pensamientos la fe naufraga no se hunde pero muchas veces naufraga porque la gente piensa en regresarse de donde antes no podía salir la gente piensa en regresar de donde no tenía esperanza y muchas veces los caminos son otros y no los perfectos son otros pero no son los perfectos y muchas veces los sentimientos los sentimientos que son demasiado inestables a veces a veces arriba a veces abajo como la onda del mar a veces arriba y a veces abajo inestable como las aguas por eso deben ser lavados con la palabra y después colocados al fuego del espíritu para que permanezca lo que nos conviene lo que es bueno lo que es agradable lo que tiene futuro Pablo si hay algo digno de pensar que sea en todo lo amable lo bueno lo puro lo santo lo de buen nombre es lo que dice Pablo para la congregación yo termino esta esta noche yo termino diciéndole lo siguiente necesitamos necesitamos examinarnos a nosotros mismos ser introspectivos seré yo señor seré yo señor será que soy capaz y la carne mis hermanos amados amigos y estudiantes es capaz de todo no usted la carne la concupiscencia el pecado que mora el pecado heredado es capaz de todo pero si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos y damos muerte cada día a ese viejo hombre entonces el hombre nuevo podrá agradar a Dios no solamente agradarlo sino servirle día con día hasta llegar al punto donde él sea formado en nosotros en nosotros bien yo termino con esto el apóstol Pablo provocó que los corintios se examinasen a sí mismos el apóstol dice corintios 11 28 por tanto pruébese cada hombre a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente juicio come y bebe para siempre no discerniendo el cuerpo el cuerpo del Señor porque porque participar del cuerpo es que Jesús se está reproduciendo en nosotros es su carne en nosotros es su cuerpo en nosotros cada que participamos de la mesa del Señor nosotros participamos de él y él se reproduce en nosotros termino esta noche con una palabra necesaria examinémonos qué cosas pensamos qué cosas sentimos y cuáles son nuestros caminos a dónde nos están llevando nuestros pies por qué camino por qué sendero examinémonos pasémoslo por la palabra y no sólo por la palabra sino por el fuego porque ahí donde ahí es donde las buenas intenciones se queman y tiene que permanecer sólo la perfecta voluntad no todo lo que hacemos muchas veces resulta agradable pero hay momentos donde somos pasados por el fuego para que lo agradable y lo perfecto permanezca para la gloria del nombre del Señor bien qué le parece esta esta noche si hacemos una palabra de oración una palabra de oración donde podemos examinarnos examinarnos a nosotros mismos así y con la palabra de oración que las personas que la palabra de oación y que las personas